No, ya hayamos Vale ¡Ahí no, papi! ¡Adiós, papi! ¡Oh, changos! Voy a creer en ti Muy atrás Pero feo, ¿verdad? Uy, yo escucho... ¡Ah, Dios! ¡Ah, puta puta! ¡Ah! ¡No hay cadera! ¡No hay cadera! ¡Ya acabó la grabación! ¡No hay cadera! ¡Cómo va a caer de la cita! ¿Se encajó? ¡Ah, ya! Usted ve que encaje ¡Ah! ¡Toma!